Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad De tu majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Prosperándome 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 Señor estás aquí Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Señor estás aquí Siento la unción Señor estás aquí Ч Bhagavad Gita platforms Señor estás aquí Tocando mi ser, sé que estás aquí Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Y llena mi, llena mi, llena mi Con tu presencia, llena mi, llena mi Con tu poder, llena mi, llena mi Con tu amor, llena mi Y llena mi, llena mi, llena mi Llena mi, llena mi, llena mi Con tu amor, Espíritu de Dios Y llena mi, llena mi, llena mi Ay, llena mi, llena mi, llena mi Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Y con tu amor Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu amor Espíritu del amor Ven sobre mí Llena mi vida Llena mi alma Lléname 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 Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu del amor Espíritu del Dios Lléname, lléname Gracias por ver el video. 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 Te adoro a ti. Para adorar. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Yo te adoro a ti. 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 ¡Gracias! 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 Oirás entre las multitudes cantar Y no es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro a mí me abre de poza y mi canto uniré. A millones proclamándote rey. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Dios, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Señor, la sabiduría suya es. Y aquí está en el trono salvo, no, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. ¡Gracias! Señor, cámbiame y renuevame por la gracia que encontré en Ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. ¡Gracias! 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 Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de Ti en mí. ¡Gracias! 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 Oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación En tu presencia Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Te amamos, amamos por tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos por tu presencia, oh Dios No hay nadie como tú, amamos por tu presencia, oh Dios Solo tu presencia es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu rostro más que tus manos Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar Amamos tu presencia, oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti Se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, oh Dios Sí, Señor. Sí, Señor. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como baloma con tu gracia hoy desciende. Ven, como aceite derramado un gemelo. Ven, como fuente de agua viva. Sesea mi sed, llama de fuego. Ven y purifícame. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven conmigo, anhelo Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como va lo mal con tu gracia hoy desciende Como así te he derramado Un germen Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Levanta tus manos y dilo conmigo Como va lo mal con tu gracia hoy desciende Como así te he derramado un gemen Como fuente de agua viva Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Ven y purifícame Ven y purifícame Ven y purifícame Sí, Señor Gracias, Señor Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento No lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Hablaba lo que no entendía Hablaba lo que no entendía Y de oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Hasta ahora Mis ojos te ven Me rima a tus pies Y me arrepiento Señor Vamos a decirle Conozco que todo lo puedes Sí, Señor Conozco que todo lo puedes Que mi pensamiento No lo puedo esconder Hablaba lo que no entendía Y de oídas Te había oído Más ahora Más ahora Más ahora Mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos te ven Me rima a tus pies Me rima a tus pies Y me arrepiento Más ahora Más ahora Más ahora Mis ojos te ven Me rima a tus pies Me rima a tus pies Me rima a tus pies Y me arrepiento Señor Me arrepiento Y me arrepiento Señor Y me arrepiento Si, Señor Conocemos tus caminos Hoy, Señor Hoy adoramos a un Dios Que conocemos Tú eres precioso Tú me has tomado, Señor Para que esté en tu presencia Para que esté en ti, Señor Pueda brillar Cuando veo tu amor Cuando escucho tu verdad Cuando siento tu calor Y admiro tu bondad Me deleito En ti, Señor Yo me gozo Solo en ti Me sustento En tu amor Y por siempre Te alabaré Solo a ti Quieres cantar conmigo ¿Quieres cantar conmigo? Es que canto, Señor Declárale tu amor Cuando veo tu amor Cuando escucho tu verdad Cuando siento tu calor Y admiro tu bondad Me deleito en ti, Señor Yo me gozo solo en ti Me sustento en tu amor Y por siempre Te alabaré Yo me postro en tu presencia Te adoro en santidad Te bendigo con mi vida Y yo quiero ofrendarme a ti En santidad Amado, Señor Todo en tu corazón Cuando veo tu amor Cuando escucho tu verdad Cuando siento tu calor Y admiro tu bondad Me deleito en ti, Señor Yo me gozo solo en ti Me sustento en tu amor Y por siempre Te alabaré Yo me postro en tu presencia Te adoro en santidad Te bendigo con mi vida Y yo quiero ofrendarme a ti En santidad Amado, Señor Toma nuestras vidas, Señor Señor, bendecimos tu nombre esta tarde Señor, te adoramos En la hermosura de tu santidad Y como la mujer samaritana, Señor Hoy queremos beber de tu agua El agua que jamás se acabará Danos de beber de tu agua, Señor Dame de beber de tu agua, Señor Ya no quiero tener sed jamás Ya no quiero tener sed jamás Dame de beber, necesito más Llena, llena hoy mi sed Ven y sacio de tu verdad Quiero beber de tu agua, Señor Quiero beber del agua de vida eterna Cuando ciencias de tu agua, Señor Cuando cienes sed de Dios, Señor Levanta tus manos, tu amigo Y dicamos al Señor Dame de beber, de tu agua, Señor Ya no quiero tener sed jamás Ya no quiero tener sed jamás Dame agua, Señor Dame agua viva, Señor Dame agua viva, Señor Dame agua viva, llena hoy mi sed Ven y saciame con tu verdad Quiero beber de tu verdad Quiero beber de tu agua, Señor 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 Oh, sí, Señor, dile una vez más, quiero beber del agua Quiero beber del agua de vida eterna Dame de beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás Dame de beber, necesito más, ya no quiero tener sed jamás Dile, dame agua viva Dame agua viva, llena hoy mi sed Ven y saciure con tu verdad Quiero beber del agua de vida eterna Cuando tienes sed de Dios hoy, levanta tus manos conmigo y digamos al Señor Dame de beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás Dame de beber, necesito más, ya no quiero tener sed jamás Dame agua viva, Señor Llena hoy mi sed Ven y saciame con tu verdad Quiero beber del agua de vida eterna Dame agua viva, Señor, ya no quiero tener sed jamás Dame agua viva, llena hoy mi sed Dame agua viva, llena hoy mi sed Ven y saciure con tu verdad Oh, sí, quiero beber del agua, llena hoy mi sed Oh, sí, Señor, dile una vez más Quiero beber del agua Quiero beber del agua de vida eterna Oh, sí, Señor Bendecimos tu nombre esta tarde Señor te adoramos En la hermosura de tu santidad Y como la mujer samaritana Señor Hoy queremos beber de tu agua El agua que jamás se acabará Danos de beber de tu agua Señor Las cosas de Dios no quedan en paz Y ahora solo estamos delante de ti Señor Para adorarte con todo el corazón Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso 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 eres Señor Al que sale el trono Toda gloria Todo poder Toda autoridad A ti bendito Cordero que venciste A ti el primero y el último Todo honor El imperio y la majestad Por los siglos De los siglos Aleluya Aleluya Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso Poderoso En poco estado En potestad y reino Díselo Poderoso 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 Este canto Cántalo con todo tu corazón hoy Diciéndole Al Señor Dios El más grande Y digno de alabar Yo vengo a tu presencia Adorar Yo doblo mis rodillas Ante ti Ante ti Dios El más grande Y digno de alabar Me ayuda Al enemigo Derrotar El gozo El gozo De mi vida Eres tú Sí Señor Levanta tu voz conmigo Señor yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra En mi vida Señor confío En tu grande Amor Dirá el Señor Contora tu voz Solo tú eres Dios eterno Solo tú Traes formas Mi ser Dios El más grande Y digno de alabar Yo vengo a tu presencia Adorar Yo doblo mis rodillas Ante ti Dios El más grande Y digno de alabar Me ayuda Al enemigo Derrotar El gozo De mi vida El gozo De mi vida Eres tú Ahora ponte Ahora ponte de pie Ahí donde estás Y vamos a levantar Nuestra voz Al rey de reyes Diciendo Señor yo quiero Levantar Mi voz Hey Quiero agradecerte Por tu obra En mi vida Señor Señor confío En tu grande Amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Levántate 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 Él está aquí Dile Señor yo quiero Levantar Mi voz Quiero Quiero Agradecerte Por tu obra En mi vida Señor Confío En tu Grande Amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Ahora levanta Tus manos Alza Tus manos En todo lugar Y adorale 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 Levanta Levanta En tu Cántico Señor Yo quiero Levantar Mi voz Eh Quiero Agradecerte Por tu Obra En mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tu alencio, su cuerpo Solo tu transformas mi ser Levanta tus manos, la última vez Dile Señor Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tu alencio, su cuerpo Solo tu alencio, su cuerpo Solo tu transformas mi ser Oh, adorame, adorame Adorame Es el tiempo de cantarle Una nueva canción de amor Levanta tu voz Adorame, levanta hoy tu voz Adorame Revanta hoy tu lugar Dijo a Él Solo a Él Solo tú eres digno, mi Señor Solo tú eres digno de adoración No hay otro Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en tu fidelidad Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Y enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No me quiero enamorarme No me quiero enamorarme más de ti Y enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que has dado Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Amén. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor será. Para ti, para ti Señor. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor será. Para ti, para ti Señor. Para ti, para ti Señor. Mi corazón y todo lo que soy. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Solo tú Señor. Eres digno de gloria. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Te exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré, con mis pensamientos, te alabaré. Gracias. Venís hacia hoy, la sed que hay en mí, lléname de ti, ven que necesito que refresques mi interior. Ven, te quiero más que ti, has de gozar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, te quiero más que ti, has de gozar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame, ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu fuego está ardiendo en mí. Lluvia cae hoy sobre 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 mí sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Su gloria está allí. Hay una fuente en mí. Que está brotando. Díselo al Señor. Que está brotando. Que está brotando. Dentro de mí. Es un río. Es un río de alabanza. Y de adoración. 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 Que está brotando. 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 Y de adoración. Que está brotando. Y de adoración. Y de adoración. Lyre cae hoy. Señor de� Ejú. Es un vestidio. Y de adoración. Sí. 잠 sour. Y de adoración. Y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo, 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 recibelo. Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, siento tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, Santísimo, llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, con la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, Santísimo, Conocerte más cada día Conocerte Cuando mi corazón Empieza a cantarte Y mi espíritu Puede adorarte Mis ojos te pueden mirar Mis oídos te pueden oír Cuando mi corazón Empieza a cantarte Y mi espíritu Puede adorarte Mis ojos te pueden mirar Mis oídos te pueden oír Conozco que eres santo Santo, santo Conozco que eres digno Digno, digno Eres engrandecido Eres engrandecido Y mi espíritu Puede adorarte Puede adorarte Eres digno ua Digno, digno, eres engrandecido, majestuoso, mi Señor, conozco, eres Dios. Gracias Señor por mostrarnos tu gloria y dejarnos conocerte más, amarte más. Oh santo, conozco que eres santo, 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 conozco que eres digno, 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 eres engrandecido. Digno, majestuoso, mi Señor, conozco que eres santo, 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 conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor, conozco que eres Dios. Conozco que eres Dios, conozco que eres Dios. Tú eres mi Dios. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dime bebé Dime bebé Necesito adorar 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 estar contigo necesito adorar dame de beber Señor dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más de tu manantial dame de beber de tu manantial dame de beber Señor aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte Señor hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor Señor hemos venido a ministrarte a adorarte Señor reconocemos que no hay nadie como tú y hoy te cantamos di solo no hay nadie como tú no hay nadie como tú prezioso y glorioso tan bello y tan hermoso jesús 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 quiero decirte que mi vida te pertenece porque tu Señor tu vida añadiste por mí y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa no hay nadie como tú no hay nadie como tú prezioso y glorioso tan bello y tan hermoso no hay nadie como tú no, no, no no hay nadie como tú prezioso y glorioso tan bello y tan hermoso jesús 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 precioso jesús 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 Por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús Mi vida es tuya, mi vida es tuya Señor Te doy todo lo que estoy para que te glorifiques Dios No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bien y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, 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 oh No, no, no